Vamos a hacer las tiraditas de mi hermano, que no tiene asegurado, así que estamos con miedo. Pero hay fe igual, ¿eh? ¿Sale la venida del Nero? Yo le dije, si sale a la primera, yo tengo mucha fe, ¿eh? Si sale a la primera. Porque si no sale, adelantamos Pity, y si sale a la primera y no sale, pues ya GG completo. No, bucita, no, bucita, qué milagro, tú. Me avisó él, ¿eh? No me llega a avisar y espero hasta las 12. Vale, bien, chicos. Va a salir ahora, a la primera. Mira, por la fea, por la fea. Y yo y la fea. Uy, no salió, no. No, es que chicos, tiene súper alto el Pity. Esto ya es 90 de Pity, ¿eh? No, y Kolei, bueno, Kolei y su arco, ¿eh? Kolei y uno de sus mejores arcos. Bueno, ahora sí, ¿sale? Sí o sí. O sea, si ahora no sale, peligro, ¿no? Vale, dan la cuenta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, chicos, por favor pongan suerte en el chat. ¡No! Pero, hermano, de primera, guata. ¡Qué hermano! A ver, esto es bueno porque te lo agarras de primera. O sea que todos los deseos que vienen después van aumentando del Pity. Eso es lo único bueno. Pero, uff, qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte, loco. Oye, que puede salir, ¿eh? Hay unas cuentas tiradas más. Pero saldría con poquísimo Pity. Sí. Se imagina, sale aquí y le salió doble. ¡Uy, sí! Uy, uy, uy. Me asusté. ¡Dori, dori, dori! Vale, increíble esto, la verdad. Ya es con telación, ¿eh? Quizás la tiene C6, ¿eh? Quizás la C6 de aquí, ¿eh? A ver. Sale bañada, al Nero. Ojito, ahora ya si sale, si sale durado. Ya si o sí, porque ya tiene asegurado. Es más o menos un 20 de Pity porque le salió de primera. Mira. ¿Saben qué? Yo fuera de directo, le dije, si no te sale con las primeras 10, vamos mal. Le dije tal cual eso. Chicos, hoy vamos a hacer varias tiradas, ¿eh? Porque Razor quiere sacar la C2 y tengo dos suscriptores más que también la quieren sacar. Vale, bien, buen libro. Pero aquí, uff, está difícil, ¿eh? Vamos a comprar lo que podamos. Cuatro. Cuatro, y aquí no podemos. Y aquí dos. Quizás lo mejor sería juntarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y juntar hasta 10 y ya está. Porque, uff. ¿Es la cuenta de tu hermano? Sí, efectivamente. Qué mal, tú. Joder, tío. A ver, si no, ya tiene para la Arconte, ¿eh? También les digo. O cualquier otro personaje que quiera. Vale, muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer las tiradas de Razor. Razor me dijo que quiere C2. Vaya hijo de puta. C2 al tiro. Joder, tú. Mira las protógemas que tiene. ¿Saben? Me acuerdo que le dije a mi hermano. No, él tiene como para la C2. Mi hermano, la primera reacción que tuvo. ¿Y toca pasto? No sé cuánto pity tiene. Ni cuánto asegurado. Vamos a ir rápido, chicos, porque es medio tarde y mi papadre tiene que dormir, ¿vale? ¿Candas? Vale, no está mal. Para que no le salen. Para que no le salen. Maldiciendo, sí, súper. Maldice las tiradas. Ojo, espadita. Nada increíble. Ojo, a la Ángela también le está maldiciendo las tiradas. Todo en el chat a maldecir las tiradas. Tiene mala suerte, chicos. Pobre Razor, man. ¿Qué tal, Karol? Ater. Nitsu. ¿Cómo están? Pan con queso. Muchas gracias por la membresía de un mes. Muchísimas gracias. Otra Candas, tú. Le salen puras Candas. Candas C6, ¿eh? Vale, muy bien. Oye, ¿puedes hacer una cuenta nueva donde juegues con Tignari? Uy. Creo que no se va a poder. No sé, no lo tengo claro, la verdad. ¿Ya salió la 5.1? Sí. Ya puedes ir actualizando o metiéndote. Una cobley. No le va a salir. ¿No le va a salir? Oye, puede tener mala suerte y que no le salga, ¿eh? Si se va todo a 90 de pity, puede sacarle la C1 y ya está. Se fue la... La V2. Ah, no, ahí está. Quizá me estáis viendo con delay, ¿eh? Sí, sí, tal, así se puede. Oye, a mí no me sale con esas protogemas que tiene ese bro y dejo de jugar. No, ahí sigue, ¿eh? Estas son como las... Semejantes a las protogemas que yo tengo para los 100 días. O sea, si no me sale... ¡Otra Candace! Pero bueno, 6 de Candace, ¿eh? Tiene muchas protogemas, chicos. Tiene 20.000 protogemas. Ahí viene. ¡Ojo! ¡Ojo! Veamos. Ah, también te digo. Creo que Razor le mete un poco de dinero, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que le mete dinero. Vamos a ver si... A un jugador honrado como mi hermano... Que se mete ahí a hacer las diarias con esfuerzo... O a Razor que le mete... Que es narcotraficante. Que es narcotraficante, claro. Bueno, me dice que está asegurada. Bueno. Joder, tío. Chico, no le meto nada. Bueno. Claro, claro. Bueno. Son fichosos. Ya, el objetivo es sacar la C2, ¿eh? También te digo. Tampoco otra rica niña. ¿Tampoco otra rica niña? La ángela. ¡No! Maldita sea Razor. Oye, está ganando el odio de todo el chat. Increíble. Vale. Vamos a ver si le sale, ¿no? La constelación. Tiene muchas protogemas, ¿eh? Pero... Pero está difícil. Estamos tirando. Me gusta que pregunta. En vez de ver 5 segundos del directo, a ver si estamos tirando. ¿Salió? Ya salió una, ¿eh? Pero... Pero bueno. Ahí está Estebancita bancándolo. Chicos, yo no me estoy... Exagerando tanto ni nada porque... Es que mi padre está durmiendo, ¿vale? Entonces no quiero meter tanto ruido. Otra colei. Al menos están saliendo colei, ¿eh? Porque... Estaban saliendo puras... Puras... Kandas. Que Kandas... No es mal personaje. O bueno. Chicos, los 4 estrellas de este banner son una puta mierda, ¿eh? Colei... Ay, cualquier otro adentro está mejor. Kandas... Bueno. ¿Quién ocupa Kandas? Y Dori, que es el peor personaje del juego, literal. Ya vamos con 30-bitis, puede ser. A ver, voy a esquipear esta. Uy, Dori. Mejor no la esquipeamos, chicos. Mejor pasamosla rápido porque si no la han salido puro Doris. Va en Dori desde la beta. C-10. Yo creo que la saca C-1 si tiene mala suerte. Más o menos. Pero quizá tiene buena suerte el cabrón y la sacamos. Sal rápido si lo... Es que se está alargando, ¿eh? Puta, Dori. Veo mucha Dori aquí, ¿eh? Mala señal. Vale, muy bien. Dori de nuevo. Uy, ya se está acercando a las 10.000, ¿eh? Ya se está acercando a las 10.000. Quizá la maldición de mi hermano es... Bueno, la maldición de Jujutsu Kaisen, ¿eh? Nero, tengo a Dori C-3. Nada, main Dori. ¿Es buen personaje Silone? Bueno, ya. Es un poco tarde para decir eso, pero... Sí, es un personaje bastante bueno. No, 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 no. Es básicamente un Kazuha. Que pega bastante. No tiren por eso. No tiren por eso. No tiren por eso a cagar. Samuelita es su cuna. Su cuna. Samuelita Kaisen. Van a ir a la moto. Vale, muy bien. Otra Dori, pero ¿qué le pasa a este tipo con las Doris, tú? FBI va a empezar a investigarlo, ¿eh? Mucha Dori va a ir. Pero, ¿cuántas Doris han sido, tú? Menos de 10.000, chicos. Ahora va a salir, seguramente. ¿Dónde sale? Efectivamente. Ah, soy el prota, ¿no? De hecho, iba a salir. Yo sabía. ¡Oh! Me alegro, chavales. La águila. ¡Nah! ¡Goth! ¡Goth! Hermanos, dos Kiki en este directo de mierda, ¿eh? ¡Uf! ¿Nero Mufa? Yo no dije nada, ¿eh? Entiendo su dolor. Entiendo su dolor. Hermanos de Kiki. Hermanos de Kiki. Hermanos de... De leche de cabra. Hermanos de leche. Vale, ahora la tiene asegurada. Ahora si sale con poco piti, pues bueno, se puede arreglar. Vamos a esquipear. Es que los cuatro estrellas son muy malos, chicos. Entonces, salga lo que salga, realmente no hay mucha diferencia. A ver. Es que, miren, son Doris y cosas que... La verdad. Nero está invocando puros Kiki. Chicos. No es así. Sí, es así. No es así. No es así. Hasta empezar directo dijo... Que vas a salir puras Kiki a todos estos humanos. Quiero que a todos los peruanos les salgan Kikis. Bueno, me salió a mí, ¿eh? No. No. Soy peruano, gente. Chacé tu madre. Chacé tu madre. Eh, oiga, una cosa. Gasto las insignias. ursor. Para comprar más. Sí, gasto más. A ver. Veamos que me dice Rassor. Tira todo Estoy apuntando con un arma Cuidado Tira todo Tira todo Ojalá que te salga Uy Pero no Bueno ¿Qué es eso? Le he comprado La constelación de Amber Basado Vas a dormir Chicos No le va a salir O sea Este va a ser La mayor mala suerte De toda la existencia Yo creo Que aquí Lo que le jugó en contra Fue que él mismo dijo Que le iba a salir La C2 Sí, eso fue Eso fue No fue la maldición mía Antes del directo La maldición de mi hermano La maldición de la Angela No, hermano En el último Le va a salir A ver Creo que podemos tirar Un último Ah, sí Podemos tirar Los tiros Supongo, ¿no? Tiro, hermano Yo estoy perdiendo Aquí le sale Pa Yo dije que iba Por la C2 No, que me iba a salir Ah, vale Bueno, ahora voy a sacar La C3 Mi hermano Dice que va a salir En la última Puede ser, ¿eh? Puta, Dorito ¿Cómo sale En Dorito? A ver No es que ahora Le regalan deseos Por cada Dori Si el tipo La sacó C6 Prácticamente Esto es lo que les digo Que nos puede pasar En los 100 días O sea En los 100 días Vamos a sacar Personajes C6 Seguramente Así que ojalá Sean buenos Los que vengan Con la Arconte Vale, muy bien Ah, las protos Del correo Verdad Verdad Igualmente No me daba Creo 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 que Sigui trolleando Al pobre Razor Creo que Van a ser Creo que vamos a Superar las tiradas De ya de Mico Como las peores Tiradas de mi canal Vamos a ver A ver Ya tenía asegurado Al menos la tiene ¿Sabes? Pero están siendo Muy malas Siendo sincero Con estos deseos Es verdad Que la podría haber Sacado C2 Y creo que No le vamos a sacar Ni la C1 Pero bueno Vamos a ver Si sale ahora Confiamos en el último Puede ser Habría que haber Matado a la Kiki También te digo Antes de seguir tirando Mira, otro deseo Mira, cada deseo cuenta Ahí está Vale, muy bien Cuidadito, ¿no? Uy, casi Pero esto es deseo, ¿no? No, no Es deseo Entonces no la tiene C6 Juego de mierda Le empezó a dar Doris cuando Ya iba a sacar La C6 Ahí está Bien, bien, bien Coño, bien Bien, bien Bien Siempre lo supe Mi hermano dijo Que con el último, ¿eh? Y fue casi El último Casi, casi Tiro los demás, ¿no? Me da igual En este punto Este Y otro más Que tiene por aquí Otros dos Ahí está Muy bien Al menos salió La C1, ¿eh? Pero es verdad Que como ya dije Con estos deseos La podría haber sacado La C2 Igualmente Igualmente La podría sacar, ¿no? Con todo lo que le queda Juego conchetumaro Juego peruano Y conchetumaro A ver, chicos Voy a Voy a ir por otra cuenta De otro suscriptor Vamos a ver Ojalá haya suerte, ¿eh? Que vamos a tirar En mi cuenta, ¿eh? Pero para el permanente Ahí van a ver Es que Tengo pity alto Pero en mi cuenta principal Pero en el permanente No en el promocional Así que voy a entrar A tirar esas 600 Que darán Cuatro deseos Los voy a tirar también Le vamos rápido Porque me queda Otra cuenta más, ¿eh? Es que aquí vamos a estar Un rato Ya les digo Él quiere Pero, pero, pero Pero, pero No tiene 50-50, ¿eh? ¿Cómo? ¿Le salió en la primera, Sam? No, y si le salió en la primera Ganó 50-50 Estoy seguro No tiene 50-50, ¿eh? Peruano conchetumaro Peruano premium No, este peruano premium Ni con cueva Les dije Si le salió a la primera Le salió al personaje Vaya suerte, tú Ángel ¿Qué hago? Tiro por Chiori ahora Ángel Está en su casa Pagando un bote, tú Está en su casa Diciéndole Nero, nero Conchetumaro Estoy haciendo el pino Ángel, ¿qué haces? Mira, yo te digo una cosa Aquí tienes un arconte y su arma Digo eso, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Yo te lo digo, Ángel, ¿eh? Tienes arconte y su arma Todas estas protegemas yo la guardaría Ten en cuenta Ten en cuenta ¿Cuándo vas a volver a juntar Todas estas protegemas? No hay partida por un personaje Guleo Claro, o sea Y este personaje es bueno, C0 No necesita No necesita más Dale, Ángel No seas cagón A ver, ¿qué nos dice? El Ángel Me la pela, tío Tira por Kiki Tira al permanente Tira al permanente ¿Tira al permanente? Lee Discord A ver Me dice, chicos Que quiere ir por el arma Chicos, una Otra cosa, Ángel ¿Qué pongo en el arma? ¿Qué pongo en el banner de arma? ¿Pongo el arma o pongo otra? Dime, por favor Si puedes Porque no Es que no quiero poner Vale Obviamente lo he de Siloner Es que igual tiene como para perder el arma Vale, pues arma No sé si es lo mejor La verdad Porque diría que Puede sacar un arma free to play Que sea bastante buena Mira, le salió un arma de las nuevas Son muy bonitas las armas nuevas ¿Eh? Mirad Verdad Están muy bonitas El que tiene plata Tira donde quiere Sí, o sea, sí Literal, ¿eh? O sea, si él tiene Las suficientes protogemos Para tirar aquí Aunque el arma quizás No sea tan buena Pues bueno, que tire, coño El arma es bonita Eso sí, ¿eh? El arma es hermosa Siendo sincero Pero, ¿qué? ¿Qué es esto, hermano? 1, 2, 3, 4, 5 Hermano, estoy bendiciendo esta cuenta, ¿eh? O sea, esta cuenta Le van a salir dos armas Le van a salir dos armas Como dos casos Pero van a hacer magia negra Ahí Sí, tú El peruano que trabajaba en Olloverse Creepypata El peruano favorito de Olloverse Ángel Ángel Odiado por una Ángela Increíble Venta, lanza Esto parece obsidiana Esto de aquí Es que hay armas Que son literalmente indígenas Indígena Que sí, Ángela Que sí, Ángela Que sí Borra la cuenta, Ángela No Banean a la Ángela Doble arma No te contaba A la Ángela Uno de mis administradores La tiene mala Porque la baneaban del chat Ahí hay una riña, ¿eh? Riña interna Alguien le tiene mala a Ángela ¿A quién le tiene mala a Ángela? ¿Dónde? ¿Para darle un paso y una bendición? Armas peruanas ¿Lo dijo una peruana, chicos? Así que no me furen Armas peruanas Le está costeando salir al arma Ahí viene No, Ángel Se ganó el premio A la mayor suerte de la historia Y ahora le va a salir el arma A la primera Y se va a ir por la segunda Estoy seguro Estoy segurísimo Uy No No le salió el arma No le salió Oye, es que la de Cheori También le sirve O sea, esto es lo bueno Que la otra arma También le sirve Sí, le sale lo ganeo Decía Sí, Ángela Que sí, Ángela Que sí Sácala igual Vale Yo lo que usted me diga Patrocito Lo que usted me diga Patrocito La vamos a sacar rápido Incluso, miren Es pirrún de sacar un arma Chicos Ustedes quieren sacar un arma La sacan rápido Coño Miren Pim pam Pim pam ¿Sabes lo que me acaba de decir Ángel? Una cuquito Me acaba de decir Ángel Que ha ganado 3.50-50 En esta cuenta Y le creo Y le creo Porque si tiene tantas protogemas Es porque le han salido Los personajes Que ya tiene Con pocas Mikatu Y le salen personajes En el banner de arma Yo Yo estoy flipando Un poquitito Ahí viene chicos Vale Fue con 50 creo Fue con poco Ahí está Es bonita el arma Porque estas barras De sonido Se mueven Chicos Vale Ángel Vale Ángel Te vas baneado Del chat de YouTube Así que dime por Discord Si te tiro Ahora por Chiori Porque tienes El arma de Chiori ¿No? Tieneslo un mes O la guardas Vemos que me dice Son tan pocas Pero Se las tire ¿Realmente? No son pocas Son Yo con dos protogemas En mi cuenta No yo tengo Las 600 Que me van a dar ahora No Ya Así Esa arma de Chiori Va a ser Para mi futura Furina Quiero la lechuga Vale Bien Bien chicos Ahora chicos Que estoy en la cuenta Le compro la constelación De hambre Y lo troleo Cuidado ¿No? Le compro la constelación De hambre Y de Razor Rápido Que cambio la contraseña O le compro la constelación Chicos ¿Ah? Bueno chicos Me despido DPC Valky Christopher Suyen Karol Ángel Pan con queso Dark Reaper Ángela Hidekel Feita Feita Gaming Emesito Oji Black Diego Dominus Leito Leito Femboy Nana Joshua Bueno Están todos chicos Empecé a decir No porque no estaban Obviamente Se me cuidan chicos Nos vemos Sushit Y también Ankyology Se me cuidan Bye bye Hora Sushit 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 Sushit